que tal familia de boxeo inmortales sean bienvenidos a este nuevo video quiero platicar con ustedes un poco de lo que pasó el día de ayer por la noche en las vegas en esta pelea entre el mexicano el actual campeón del mundo emmanuel vaquero navarrete que retuvo su cinturón super pluma versión organización mundial de boxeo en frente del brasileño Robson con Seizao una pelea durísima una pelea que se fue a las tarjetas hubieron dos caídas ahí en contra del brasileño sin embargo fue una guerra arriba del ring la pelea cuestelar de la titular que era Shakur Stevenson en frente de Edwin de los Santos que dejaron la lona el ring completamente calientitos que pasó en las tarjetas bueno el resultado fue que dos jueces dieron 113 113 y uno 114 112 así que es un empate mayoritario y bueno en esta ocasión el vaquero navarrete conservó su título muchos preguntan cuestionan en las redes sociales porque el vaquero navarrete no ganó una decisión más amplia si tumbó en dos ocasiones a Robson con Seizao pero es que las peleas se ganan round tras round y también el brasileño tiró muchísimos golpes de hecho en las tarjetas de compu box podemos ver que tiró mucho más golpes que el vaquero navarrete sin embargo el mexicano de su lado tiene la pegada el poder y también lastimó en muchas ocasiones a Robson con Seizao lo mandó a la lona sin embargo no en todos los rounds fue el mismo rendimiento así que fue un espectáculo desde principio a fin maravilloso creo que esta debió haber sido la pelea estelar y realmente nos dejó un buen sabor de boca tanto vaquero navarrete como con Seizao saben que fue una pelea muy difícil el vaquero está completamente dispuesto a brindarle una revancha al brasileño porque dice que es un excelente peleador que fue un combate muy duro muy difícil pero también tenemos que considerar que el vaquero navarrete peleó hace tres meses exactamente el 12 de agosto de este mismo año y tiene pues muy poco tiempo realmente para una pelea de esta magnitud de título del mundo sin embargo él está considerado por rifarse y darlo todo arriba del ring al final ambos reconocen que fue una pelea muy dura el brasileño quiere obviamente la revancha esta fue su última su tercera perdón oportunidad de título del mundo y el vaquero navarrete está dispuesto a dársela aquí les voy a dejar las tarjetas estas son las tarjetas que dieron los jueces yo en mis tarjetas tenía el vaquero navarrete 114 112 pero lo dije en la transmisión en vivo si dan un empate no tengo ningún problema creo que también sería merecido para el brasileño así que los que ganamos vimos el público ambos se rifaron lo dieron todo posiblemente se dé la revancha entre estos dos señores y bueno espero que les haya gustado este resumen esta reseña de lo que pasó en la pelea entre el vaquero navarrete en frente de robson con seis a muchas gracias bendiciones síganos en facebook en twitter en instagram denle like al vídeo compartanlo no sean gachos mi nombre es adelfo jarkin yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego que nos vemos en el siguiente vídeo